Adiós, saludos para Suecia. Bueno, y ahora sí, mi mamá siempre me decía que tenía que tomar leche, tomar yogur, seguramente me vas a decir que no, y comer queso para no tener problemas en los huesos. Y evitar la osteoporosis, Flor. Bueno, la osteoporosis, la osteoporosis que es la típica de, ay, me duele el hombro, no tendré osteoporosis y nada que ver. Lamentablemente la osteoporosis es una enfermedad, nosotros la llamamos silenciosa, como la hipertensión. La osteoporosis es la ruptura de la microarquitectura del hueso, la parte interna que va siendo cada vez más frágil. ¿Y cuándo nos pasa? Cuando vamos creciendo. Cuando vamos creciendo, las mujeres, cuando perdemos los estrógenos, es como que el estrógeno es la gran caricia del hueso y la que le junta calcio permanentemente y cuando nos va bajando los estrógenos, o sea, cuando realmente, por ejemplo, tenemos una menopausia precoz o cuando tomamos medicamentos que, por ejemplo, son corticoides, son muchas medicaciones que hacen que el hueso no pueda juntar tanto calcio, como por ejemplo cuando tenemos un síndrome de tipo celíaco, o cuando tenemos una enfermedad que absorbe poco el calcio, la verdad que el hueso no se va nutriendo. Y muchas veces, gente, la verdad que más, más ahora con la pandemia, cuando estamos todo el tiempo que no tomamos sol, que estamos sin hacer ejercicio. Claro, mucho más sedentarios. El hueso, cuando nosotros lo apoyamos, el hueso trabaja, se regenera. Por eso es muy importante cuando hacemos actividad física, y no tanto en este punto, la natación, que por ahí no tenemos la gravedad y estamos en el agua, sin embargo, cuando nosotros pisamos, cuando caminamos, cuando bailamos, cuando hacemos ejercicio aeróbico, el hueso se estimula. Por eso muchas veces decimos que los chicos, está buenísimo que hagan deporte y en toda la vida hacer algún tipo de actividad física y comer sano. Comer sano, ¿qué tiene que ver con esto? Claro, ¿qué sería comer sano? Leche, yogur, una cosa es lo light o lo descremado, y otra cosa es el aporte de calcio. Ojo ahí, ojo ahí. Podemos comer yogur, podemos comer queso, podemos comer leche, podemos comer sésamo, como siempre digo, molido, que tiene muchísimo, muchísimo calcio. Pero esto no es solamente en la postmenopausia, cuando los hombres son más grandes. Esto tiene que ser en toda nuestra vida. O sea, ¿a partir de cuándo entonces tengo que empezar a preocuparme? ¿O no? A ver. Tomar precauciones. Precauciones, en realidad, toda la vida. Tenemos que ir con un gran pico de masa ósea, que nosotros lo logramos cuando estamos terminando la adolescencia, entre los 21 y los 25 años. Es como que, wow, tenemos todo el hueso súper fuerte, y a medida que crecemos lo vamos a ir perdiendo. Lo vamos a ir perdiendo mucho más rápido si tenemos este tipo de enfermedades recurrentes, o nos quedamos sin estrógenos mucho antes, o si fumamos mucho, o si somos muy flacas, chicas. La gente que es muy delgada tiene muchos problemas de hueso, porque tiene un hueso desnutrido. Entonces, muy importante comer mucho calcio, muy importante hacer actividad física, muy importante consultar con su médico cuándo y cómo te tenés que hacer la densitometría. Tampoco no obsesionarse a hacérsela todos los años, porque eso no sirve. Flor, y por último, ¿cómo lo tratamos? Bueno, lo tratamos comiendo muy bien, haciendo actividad física, nutriéndonos, y por otro lado, lo tratamos obviamente, hay muchísimas terapias que se hacen cuando realmente llegamos a la osteoporosis, o a veces se hacen con una osteopenia, que es un gradito anterior, cuando realmente vemos que vamos a progresar mucho más rápido, depende de la edad, pero no hay una regla general, y no hay un momento, después de los 65 años todos deberíamos tener una densitometría hecha, pero cada uno con su, digamos, con su historia. Hacer los deberes, y cuando hablas de huesos, me acuerdo de nuestro traumatólogo, Damián Ciano, pero antes yo tengo un consejo para ustedes. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? ArtroStop T caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. ArtroStop T caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. ArtroStop T caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. ArtroStop T caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate para aplicar en la zona del dolor ArtroStop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Ahora también encontrá ArtroStop T caliente en todas las farmacias de Uruguay. Vos sabés que me da miedo porque Flor habla de osteoporosis y por otro lado lo estoy viendo, a coco todo enroscado. Damián, sacanos de esto. No, sabés que en estos tiempos de exposición está pudoroso, se puso pudoroso, pero yo le voy a pedir permiso, le voy a pedir permiso y voy a mostrar las tres lesiones más frecuentes que se producen por osteoporosis. Uno, la muñeca. ¿Por qué? Porque cuando caen, lo primero que ponen es la mano. Entonces se fracturan la muñeca. Dos, cuando caen de costado, pegan con el trocánter, que es el bordecito del hueso que tenemos en la cadera y hacen una fractura de cadera. Y tres, que lo hablamos, ya Flor lo dijo y lo vuelvo a repetir, que son los aplastamientos vertebrales. ¿Saben lo que pasa acá? Las vértebras son como una esponja. ¿Vieron el chocolate aereado? ¿Viste el chocolate aereado? Sí, qué rico. ¿Viste el chocolate? O la esponja. Vos lo apretás y la esponja vuelve a su posición habitual. Bueno, en este caso no. Cuando tenemos un espacio más amplio entre las celdas dentro del hueso, se aplasta, pero no vuelve. Por eso también la actitud sifótica de los abuelos, de la gente mayor que se van hacia adelante, no es porque están buscando algo en el piso, no, es porque se están yendo para adelante, porque tienen un aplastamiento. Sí. En un minuto, porque vos así sos rápido, contame cómo lo prevenimos, qué ejercicios. Bueno, importante. ¿Por qué el ejercicio? No, pero ¿por qué el ejercicio? Porque dicen, ¿cómo? ¿El abuelo le duele todo lo mandado a hacer ejercicio? Sí, porque el músculo le pega cachetazos al hueso, porque el hueso está como en un estado de stand-by, de latencia a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, el músculo, cuando lo trabajamos, no importa qué... A ver, todos los que me están mirando, a la gente le gusta cuando le digo, a vos que estás del otro lado, no importa qué, el músculo bombea. Entonces, le va pegando al hueso y lo despierta para que el hueso no se duerma y sigamos teniendo pérdida de masa ósea. Y lo que dijo Flor es importante. Yo siempre le digo a mis pacientes, el hueso es una caja de ahorro que hasta los 21 años nosotros metemos el dinero en la caja de ahorro. Lo que no metiste en esa etapa, no lo podés meter después, porque después entramos en déficit. Siempre estamos tratando de compensar. Por eso es importante. Todo lo que dijo de la dieta Flor, totalmente de acuerdo. Aparte, Flor, una número uno. Y los ejercicios, no importa qué. Por eso no es que hay ejercicios específicos. Caminar, bailar. O sea, no tienen contraindicación. Obviamente controlado, como decimos siempre en junta médica, por el especialista para no hacer macana, porque después se las agarran con nosotros. No, no. Siempre controlado por un especialista, seriamente, pero todo. La artrosis, la osteoporosis. Si hacemos las cosas bien en el tiempo, lo que buscamos es para la gente adulta mayor, la que peina canas, yo ya dije que no, calidad de vida. Y espero que la semana que viene se acuerden de cantarme el feliz cumpleaños a mí. ¡Ah, tu cumpleaños! Queda claro, ¿no? Bueno, Dani. Me puse celoso con la de Suecia. Y no, me toca a mí. Nos encontramos la semana que viene en tu cumpleaños. Gracias. Bueno, doctor Anderson, muchísimas gracias por venir.